Oye un sonido de mi guitarra que jamás había escuchado Mi pobre pecho se desgarra, mi corazón está muy lastimado No la puedo jamás olvidar, arrancarla de mi pensamiento En mis sueños la vuelvo a besar y su amor en mi piel yo lo siento No la puedo jamás olvidar, esta pena tan grande que siento Y no puedo dejarla de amar Ay mamía Te amo, porque te amo Oye un sonido de mi guitarra que jamás había escuchado Mis lágrimas corren por mi alma, si no está, ¿qué me puede importar? No la puedo jamás olvidar, arrancarla de mi pensamiento En mis sueños la vuelvo a besar y su amor en mi piel yo lo siento No la puedo jamás olvidar, esta pena tan grande que siento Y no puedo dejarla de amar Alma mía No la puedo jamás olvidar, arrancarla de mi pensamiento En mis sueños la vuelvo a besar y su amor en mi piel yo lo siento No la puedo jamás olvidar, esta pena tan grande que siento Y no puedo dejarla de amar Ay mamía No la puedo jamás olvidar, esto no puede gemerlo Y no puedo encontrar Y no puedo dejarla de amar ¡Suscríbete al canal!